Hola, bienvenidos comunidad a un nuevo episodio de Locos por el Asado. Mi nombre es El Laucha y hoy tenemos un capítulo demoledor. Nos levantamos bien tempranito. ¿Por qué siempre lo abramos nosotros? Siempre, ¿no? Cargamos toda la loconeta con birrita, obviamente. Y nos vinimos para Villa Ballester. ¿Por qué? Ya les cuento. Nos invitaron desde la carnicería Tienda de Sabores a hacer el duelo tan esperado. Carniceros vs. Locos por el asado. Así que acá estamos, estamos preparados. Trajimos todo para cocinar. Que arranque ese duelo. ¡Vamos rico! Mirá como nos recibieron, papá. Mirá que picadita. ¿Estas las venden acá, Fede? Sí. ¿Ya nos quieren llenar la panza para que tomemos más cerveza para no poder hacer el duelo bien? Terrible esto, ¿eh? Tieta de sabor. Ahora vamos a presentar a Fede y a Jonathan, que está medio... Me parece que está medio escagado, boludo, ¿eh? Está medio escagado, sí. Chicos, venga que nos presentamos. Mirá, está tomando coquita, ¿eh? Aquí está, ya está para la birra. Jonathan, Fede. Sí, gracias por recibirnos. ¿Cómo viene todo acá? ¿El corte más vendido en Ballester? Asado. ¿Asado? Asado. ¿Más que vacío? Más que vacío. Bien, me gusta la onda de la gente de Ballester. Está zarpado, mirá la picada que nos trajeron. Una locura. ¿Están listos para el duelo o no? Sí. ¿Cocinás? No es lo mío, pero... ¿No es lo tuyo? Sí, porque... ¿No es lo tuyo? ¿Vos, Fede? Sí, más o menos. Se van a vivir, ¿no? Vamos a hacer un poco y un poco. La idea del duelo es... Vamos a hacer en conjunto un pequeño desposte de los cortes que vamos a estar cocinando. Hacerlo más justo. Y después vamos a estar cocinando. Ellos se van a vivir. ¿Vos ya no vas a hacer el desposte? Sí. Igual le manqueás el desposte. Vos, lo tengo a hacer yo, me parece. Y me va a salir como el orto, seguro. Y acá la cocina. Me gusta que sean dos. Yo lo tengo al Busca, que está por ahí, que me va también a ayudar un toque. Pero antes, vamos a entrar adentro porque está zarpado el lugar. Vengan. Vengan a ver una verdadera, verdadera carticería que tiene todo. Los dos fue la idea de poner acá un jacuzzi para los empleados. Vengan a la gente que venga, se tira acá en el jacuzzi, moja las patitas. Algo que vi ahí. Hacen un sorteo y dan media res. ¿Una vez al mes? Una vez al mes. ¿Y cómo la entregan a la media res? Cortada, cortada. O todo, le dan 90 kilos a una persona. ¿Así? El primero que ganó. Este es el primer sorteo, hicimos el Día del Padre, un sorteo, una parrillada. Sí. Ah, este es el primer sorteo de la media res. Bueno, ya vamos a ver el ganador, vamos a ver qué hace con toda la carne. ¿La puede venir a buscar de la planta? Ah, me gusta eso, me gusta. Le dan un papelito y van tachando. Van tachando, se llevó la paleta, se llevó la paleta. Vamos, vamos. Tiene todo, tiene todo. Tiene hasta, mirá. Lo único que no tiene es escabio, pero para eso lo estamos nosotros. Esto es una carnicería de verdad, eh. Mirá, tiene tripa gorda, tiene seso, tiene huevo, tiene rueda. Todo lo que necesite se taca. Che, Yona, ¿vos sos carnicero de toda la vida? Mi papá carnicero, mi abuelo carnicero. ¿Tenés hijos? Sí. ¿Vas a carnicero? Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Me juro que tenés que estar todo el día. Todo el día acá, ¿no? Te pregunto, como que el sueño que tenías pensado en tu vida, ¿está cumplido con esto? Y siempre trabajando con el mismo productor, con el mismo frigorífico, van variando. Sí, sí, casi siempre con el mismo frigorífico y tratamos de que sea la carne liviana, hasta cinti. Es decir, animales chicos, para ahí meter más tierno que otra cosa. Claro. Vamos a ver si realmente es una realidad que la mayor parte de los carniceros, me imagino, laburó todo el día con carne, después llega a tu casa y lo que menos querés hacer es asado. Vamos a ir recorriendo. No veo realmente una carnicería con tantas variedades de productos. Posta, ¿eh? Charpada, ¿eh? ¿Qué es eso? Gasolina. Dame más gasolina. Oh. Bueno, llegó mi momento. La verdad que nunca, nunca desposté nada. Ítivamente queríamos sumarle... Me tengo fe, pero tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Porque obviamente que si la caga, la caga, ¿viste? Y es producto, es carne. Entonces ya es jodido y ahí vi un par que ya estaban empezando a despostar un toque y dije, lo voy a hacer lento. Le voy a pedir un par de consejos a Johnny y arranca la competencia, así. Me saca un poquito el miedo y arrancamos. Johnny, ahora está como jirafa por África. Opa, 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 mirá. El primer domingo de cada mes al sorteo. Todo, Villa, ¿eh? A ver. ¿Estás listo para cruzar las cintas? Comienza el duelo. Uy. Ya elegiste cuál media rebas a despostar. Vamos a trabajar con esta. 66 kilos. Bueno, Johnny venía a llevarme un poco, güey. A ver, ¿qué tenemos acá? Matamos. Tapa de asado. Tapa de asado, los bifes. Vacío y la costilla. Ya le sacaron acá la paleta. Eso es como se suele despostar siempre. Sí. Perfecto. Y a partir de ahora se va con el centro. Claro. Que es lo primero que se saca. Es más rápido. Ok, ¿cómo? Ahí. Y vamos tirando para abajo y va saliendo despacito. Parece fácil igual, ¿eh? Vale. ¿Cómo hacen para tener los cuchillos tan afilados? Piedra. Piedra. ¿Todos los días se afila el cuchillo? Todos los días los muchachos afilan el cuchillo. Siempre me critican por el cuchillo y no afilaron. Bueno, esto es todo medio... Gravedad, ¿no? Mirá, ahí ya la caí. No se hunde y la caí, boludo. Voy a pasar, voy a pasar. No pasa nada. Voy a decirlo. Igual estoy cagado por eso, ¿eh? No seas cagón, no seas cagón. Estoy re cagado, ¿eh? A la maraja, ahí va. Dale. Ahí está, boludo. ¿Sabés qué? Suena, boludo. Esto es lo que me quejo yo. Cuando me viene, eh. Mirá, mirá, mirá. Y la hice yo, boludo. La fuerza que tengo... Ah. Uy, 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 uy. Permiso. Ah, no estabas tan mal. No, no estabas mal. Venía de 10. Bueno, este es el día de ser lo más fácil o no. Bastante lindo me salió. Vos, mica, editá como si lo hubieses sacado todo muy bien. ¿Cuántos agujeros? Uno del gancho y dos de acá. Y este que no cuenta. Muy bien, eh. Por primera vez... ¿Qué puntaje? 10. ¡Bajajajaja! ¡A poco 10, bolio! Si fuese tu empleado, ¿qué me diría? No, sos un burro. Un 8, un 8. Bueno, no está tan mal. Un 8, un 8, un 8. Bueno, vamos volviendo por acá. Ahora, se viene la parte más difícil. Hay mucho que sacar. ¿La tapa? La tapa es. Ah, listo, perfecto. ¿Dónde se parás ahí? Imaginate cuando obviamente que el músculo continúa. Claro. Pero, ¿cómo decidís? ¿Cortarlo por acá o seguirlo hasta acá? Sería la cima, la parte de la falda. Sí, sí. Sí. Ok, perfecto. Ahí le das y va bajando. Va para abajo, eh. Miren, 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 miren. Oh, boludo. Me pegó el eje de puta. Tapita de asado. ¿Dónde la cae? A ver. Acá la cae un poco. Está perfecto. Acá viene el grano del pecho. Muy bien, eh. Bien jugado. Sólido, eh. Medo cagado. Acá te quiero ver, eh. Más o menos se calcula una cuarta de tu mano. Así, yo pongo mi mano, que no es como la tuya. Ahí. Y ahí sale, tac. Si es un animal más grande, el más grande es la cuarta. Y, de vuelta, ¿te podés fijar acá atrás? Olí. Ahí está el loco. Ahí sube el cuchillo. Es decir, porque es un peligro. Porque si yo le doy mal, pum, pincho el loco. Claro. La va a ser loco. La cuarta ahí. Marcás. Derecho. Y ahí, hasta el hueso, hasta abajo. Es decir, le das ahí. Hasta abajo, hasta el hueso. ¿Lo puedo contra el hueso? Recalculando. Acá, acá. Qué piloto. No estás teniendo. Ya chocó, sí. Y ahí quedado. Bueno. Ahora, ¿qué es? Como viene el costillado, el vacío. Ahí. Qué carado lo estoy, es increíble, eh. Acá te estoy cortando. Ahora haces así, un corte así y sale el vacío. ¡Oh! Pero la pucha, bichi. Vacío. Vacío argentino. Para la gente que no está viendo de otros países, así sale. No hay que fiesta, eh. ¿Y la falsa entraña la vende o no? Sí, no. Mira con la falsa. A ver. Mostremos dónde sale la falsa entraña, porque es algo que la gente le interesa mucho. Bueno, vamos a sacar el entraña. Dale. Marca con el cuchillo así. ¿Y por acá? Sí. ¿Ahí? Sí. Hasta allá abajo. Estad donde tenés el cero. Venís muy bien, eh. Bien. No la caes. Igual la paleta. Ahí está. La había marcado mal. La había marcado mal. Y Yoli no me dijo nada, eh. Me quería cagar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. No, no, no. No, no, no. No, no pasa nada. La parte más rica era, eh. Estoy bien. ¿Qué quedó ahí? La parte más rica. Jajaja. Jajaja. Salió, salió como pudo. Igual es una buena entraña. Sí, acá tenemos la falsa, la famosa falsa entraña. Y tenés que romper sobre el cartílago. Ok. Esta es la difícil. Van la rodaja. Y esta es la verdadera. Esto es muy finito. Esto es muy finito. Bueno, y si tenemos acá la cima. ¿Lo vas a hacer vos? Decime cómo es, si querés. Porque a ese hay que elaborarlo un poquito más, ¿no? Hay que aguasarlo. Si querés tener la cima, tenés que dejar la falsa entraña. Claro. Ok, perfecto. Mini falsita entraña. Esta la vamos a hacer también para probar. Para comparar. Tengo que sacar la granita. La granita está escondida acá. Ah, ahí se ve esto, ¿no? Sí, eso es la granita. ¿Qué sigue? Marcar el hueso. Cortar el hueso. ¿Qué haces primero? ¿Lo marcás? Marcás que está marcado. ¿Y ahí qué se le mete con el serrucho? Siempre le he hecho mucho para abajo. Uy, lo que pesa el serrucho, boludo. ¿Siguió? Sí. Estás cagón. ¿Y? Ahora lo girás al serrucho. Lo ponés en mi lado. Ah, porque tengo que ir del costado, ¿no? Claro. Porque se achican las costillas. ¿Estoy ahí, bien? Sí, dale. La última costilla, ¿eh? Ah, bueno. Buen corte, ¿eh? Uy. Ya ven así, boludo. Increíble. Acá lo importante. Cuestión de huesos. ¿Hasta dónde me llega? Es decir, lo que es el hife ancho, el hife angosto. ¿Querés que saquemos el bife y después te muestro? Dale, me encanta. Mira qué lindo, ¿eh? La primera parte del hifecito, la parte del raw beef. ¿Cómo? Ahí tenemos el beef. No, no, no. Sí, cómo no. Lo marco acá, ¿me dijiste? Ahí. Ahí vas a chocar con el hueso. Acá. Sí. Y lo voy raspando. Sí. Ahí, ¿qué estoy cortando atrás? El cuadrito. Ok. Ah, palalala. No entendía lo que iba a pasar, boludo. Una presión de cortar algo mal y cagarla toda. No pasó. No, no sé. No sé, no sé. Acá son todos muy buenos, me parece. Este es lo primero que sacamos acá. El lomo. El lomo. Este sería como el ojo de bife, ¿no? Claro. Este sería como el ojo de bife, ¿no? Bueno, el puntaje en general. Un ocho. Un ocho, me gusta, ¿eh? Se mantuvo con el ocho. ¿Estamos bien? ¿Me contratarías? Sí. No le mientas a un mentiroso. Pero para hacer asado, ¿no? Para hacer asado. Bueno, vamos a aprender la maquinora esa. Vamos a hacer un par de cortecitos para tener para asar. Y nos vamos para afuera. Pasé la primera prueba. Yo no voy a ser tan bueno cuando cocinen ellos. Así que... Fede, preparate que ahora entramos a la cancha, papi, ¿eh? ¿Eh? Sale Messi y trae María. Vamos a ver qué onda, ¿eh? Para mí es el cuchillo, ¿eh? Antes de seguir. Esto es lo que más miedo me da de toda la carnicería. Qué cuidado se tiene que tener a la hora de cortar esto. Ser precavido. Muy precavido, ¿no? Son confiados. Los chicos vienen y son confiados. Me ha pasado, me he cortado. ¿Serio? La cierra, sí. Mucho carnicero. Bueno, eso no es nada, igual. No, no es nada. Una puntita de un dedo. ¿Se ha conocido carnicero que andan así, viste? Sí, sí. Peligroso. Sí, es muy peligroso. ¿Y qué es? Con firmeza. Ahí. Tuqui. Que la cierra todo, ¿no? Espacio. Ahora vamos a cortar un bife grueso, ¿no? Más o menos a cortar bife sacísimo. Claro. A ver. La puta que me parió. No, el dedo está... Imagínate que el hueso se gira. Sí, ya estaba mal yo, ¿no? Se gira y te saca un dedo. Ok. Literal, no te perdona. Ahí. Las manos abiertas. No, no hagas esto. Ese es muy pegriloso. ¡Muy pegriloso! No te perdona. No, no. Ayudin, eh. Mirá el ayudin. Los dedos siempre para afuera. No para adentro. Así. No, no. Así. ¡Ahí, ahí! Ahí, ahí, ahí. Te pones girar, eh. Eso, bolido. Dimension Data, eh. No, bolido, eh. No te perdonamos, no te perdonamos Bueno, hermoso La costilla así no te la corto, eh La tira asada no va a ver si me parece más complicada Es más fácil Ahora vamos a cortar una, 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 una Venimos a una Ahí, cuando llegas atrás Te voy a estar contado Ay, boludo, se me fue a la final, eh Me chifoteé un poco Se me voló al final, también me cagué todo A mí salió espectacular ¿Sí? Sí. A ver una más A ver Uy, boludo, bueno, chao, chao, chao Es mucha presión para mí A ver la rapidez Tieta, eh Tieta de sabor, bueno, ahora sí vamos afuera Señoras y señores Ha llegado el momento No te escape, Fede Llegó el momento del asado ¿Pero este carnicero? Tira una carnicería ¿Quién tiene que tener un carnicero para hacer carnicero? ¿Vos sabés cortar carné? Sí, corta carné Bueno, bien, ¿sos carnicero entonces? Poco ¿Poco? Sí ¿Meno que Johnny? Sí, sí, Johnny, tío ¿Cuántas medarres has despostado? No, ¿en mi vida? Sí No, cinco, seis Ah, re poco Che, voy una, ya le compito, boludo Lo poco que sé lo aprendí gracias a Johnny Bueno, hermoso Contra él tendría que haber competido, eh La puta madre Pero bueno, más parrillero Yo soy parrillero, sí, tuve parrilla ¿Tuviste parrilla? Sí Bien, me gusta De cortes acá, preferido La tira de asado ¿Tira de asado? Sí ¿Cómo te gusta? ¿Entera? ¿Finita? ¿Vuelta a vuelta? Finita y jugosa Ah, jugosa ¿Punto de cocción? ¿Jugoso? Bueno, vamos a estar acá cocinando con Fede Cada uno va a elegir sus cortes El vacío lo podemos hacer en conjunto Porque hay uno y no lo voy a partir por la mitad ¿Igamos a disfrutar? ¿Es una cervecita? No, sí Sí Ya está entrando en confianza, Fede A ver, ¿Rubia o IPA? Rubia Llegó el momento Ahora sí, señoras y señores Salud, Fede Vamos a darle Fede, modo tuyo, ¿eh? Arrancá Vos arrancás eligiendo los cortes ¿Qué querés? ¿Una entranita y una tirita de asado? ¿Asado más grande que hiciste en tu vida? No, para 30 personas Bueno, bien, igual Es un numerito de 30 personas, ¿eh? Sí ¿Elijo yo primero para mí? Sí, obvio, liate Vea Agarramos una entranita Una tirita de asado Y una granita, te salgo Vale Salado ahora, salado después Y después que lo metemos en la parrilla Bien, me gusta Al menos tiene su respuesta para todo Eso es importante, boludo Eso es importante Yo lo voy a salar ahora porque se sale ahora No, mentira, mentira, mentira Bueno, vamos a ponerle ahí ¿Querés ponerte ya un poquito de bracita? Y arrancamos Arrancamos Dicen, hay un dicho que dice Hay dos personas que más te quedan en la Argentina Una es el que te arregla el auto El otro es el carnicero No, mentira Hay que tener un olvido de carnicero Che, te está tocando la carne ¿No vas a decir nada? Te estoy ayudando Se está por separar, eh Yo te digo que no sé si le quitas la mejor entraña Mirá que te... Me dejó la más fina La falsita entraña Mirá que tiene una parrillada, eh Ojo, ojo, ojo Ese pulso, eh No pasa nada Buena altura No me tuviés a mí, no me voy a ver con ese producto ¿Quieres un pedazo de asado señora? No, ahora no Mirá como te copia los movimientos No sé ¿Cómo la querés sacar? Eso es importante No, jugosa Pero le falta ¿Jugosa? No sé No sé No sé Bueno, entrenita a punto Queríamos sacarla más jugosa Pero no dio ¿Cómo van, chicos, eh? Ah, mirá No te dejó que la gente pruebe Está bien, está bien La vamos a sacar como la quería sacar en laucha ¿Seguro? Sí, está linda Está linda, está linda, eh Bien cortado, eh Me gustó la técnica de corte, eh Vamos a probá A ver La locura Le daría el punto a Fede En base a que eligió mejor la entraña Sí, primero Pero para mí le falta sal ¿Qué hicimos? La opinión más importante Está acá ¿El punto es para quién fue? ¡Uuuu! No, me cleme, me cleme, me cleme Me cagué, me cleme A ver la falsa ¡Uff! Con una grasita, pa' Me quedo con la falsa entraña, eh ¡Qué rica que es la falda! ¡Qué increíble! ¡Buen punto, eh! ¡Buen punto! ¡Buen punto! ¡Buen punto! ¡Buen punto! ¡Buen punto! Un a uno te diría que vamos Un a uno ¿Estás mintiendo? Me estás copiando Le estás poniendo del lado el hueso ahora Eso va ¡Nada! ¡Ya, boludo! ¡Ya, boludo! Che, están todos filmando Vengan a comer, viejo ¿Cómo es esto? Chao, chao Se cagó, se cagó la cortó en la parrilla Mirá, 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 mirá lo que es esto, mirá ¡Está hermosa! A ver ¡Uuuuh! ¡No sé! ¡Está hermosa, está hermosa, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo con el punto, eh! ¡Sorprende el punto, eh! ¡Está muy bien, eh! Bien salada esta No, este ya esta, este ya esta, cerramos dos a dos, hermoso empate, bien Fede eh, la verdad que, es más, si querés vamos a esto, tengo un punto por los bifes, pero vos tenés un punto porque te quita tu vieja y te subió un punto, va Empatadísimos me parece eh, uy mirá, un regalito por algo, ahora si señoras y señores, uy tiene, uy cierre, que belleza papá, tuqui, ahora si, puedo venir a laburar acá, soy carnicero, una mediarrema y le gano a Fede Cambiemos vos vení acá y yo me voy a laburar acá Bueno amigos, aquí vamos terminando este hermoso capítulo de Locos vs Carnicero, Johnny Fede, muchísimas gracias por abrirnos las puertas acá, a su hermosa carnicería, felicitaciones, la verdad que es una belleza A toda la gente que esta acá en Ballester y alrededores o lejos, vénganse, porque la verdad es una fiesta eh, yo ya soy parte eh, pero tiene de todo, producto de todo Así que comenten, a ver quien ganó, me parece que en la parte de adentro, fallé, anduve bien, pero bueno, no gané, pero en la parte de afuera no sé Ganuiste bien, ¿verdad? ¿Quién ganó, Johnny? ¿Afuera o? Sí, sí, eso no se hace Bueno gente, suscríbanse al canal, métanle un me gusta al video y nos vemos en la próxima, vamos arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!